Es que están en un proceso de que aquí vale todo, que se hay que blanquear de cualquier forma a Bildu y es un grave error, porque Bildu ha sido derrotada, hay que dejar claro que Bildueta ha sido derrotados y no se puede admitir que esta banda de asesinos han política... Bueno, han sido derrotados entre comillas, porque ahora tienen más poder que nunca y consiguen las cosas sin matar en las condiciones del gobierno de España, ¿qué se lo iba a decir? Porque desafortunadamente dos organizaciones se han dedicado a blanquearles, por un lado desde aquí, desde Madrid y por otro lado desde a Jurionea, y entonces no se puede blanquear a todos aquellos que han estado alentando y fomentando la violencia, y es un grave error, sobre todo porque fueron los que rompieron la convivencia en el País Vasco, ellos fueron los que expulsaron a gente de Euskadi, fueron los que expulsaron a aquel gobernador civil que se tuvo que marchar a Chile y al regresar le asesinaron, es que nos hemos olvidado de todas estas cosas, y esto es recientemente, desde hace muy poquitos años, no se puede admitir, y cuando... hay palabras... yo ya no diría que desafortunadas, o sea, alguien se lo tiene que hacer mirar y efectivamente tiene que ir, pues por ejemplo, a la sede de Portugalete, o sea, donde se hizo un atentado, donde murieron dos socialistas, y que le diga a esos familiares, compañeros suyos de Maroto, que le diga a la cara, oiga, que estos son buenos ahora, dice, oiga, eso no es posible, no es posible porque seguramente la señora Maroto nunca ha estado en el País Vasco teniendo que estar acompañada por escoltas, privada de toda libertad, porque la sensación de tener detrás de esos escoltas, cuando tú quieres pasear, para ir simplemente a pasear por el campo, es una situación de agobio tremenda.